Me encuentro ya hoy un programa especial dedicado solo a Surco y tengo el orgullo y el honor de estar en mi distrito en Surco. Me encuentro con el amigo de la casa de Sábado con Andrés Jean-Pierre Combe Portocarrero, alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, está Eduardo Panixia, asesor del alcalde, Jimmy Segarra, gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, Pedro Ramos, médico veterinario y de la Subgerencia de Salud Pública y otros títulos más que después lo voy a decir. Está Corita Farías, promotora empresarial de la Gerencia de Desarrollo Económico, Mercedes Sánchez, gerente de Desarrollo Económico. Abraham Padilla, y si no me equivoco su segundo apellido es bromatólogo, no, es bromatólogo su carrera de la Subgerencia de Salud Pública. Gabriela Pachas de Imagen, Gabrielita, gracias por venir. Hoy también nos acompañan los mercados itinerantes del campo a su mesa surcana, así como le ha puesto el alcalde Comber, del campo a su mesa surcana, Surco Plaza, Surco Emprende. Gracias Jean-Pierre. Estamos manteniendo un metro de distancia, así que pueden quitarse sus mascarillas, no hay ningún problema, estamos a un metro de distancia en el set, en el programa, así que podemos quitarlo. Gracias Jean-Pierre. Andrés, primero un saludo a todos los televidentes en el Perú y en el extranjero, y nuevamente agradecerte Andrés por esta inigualable oportunidad de poder mostrar a todo el Perú y a otros países donde ya tu programa, de las bondades de nuestros mercados itinerantes y de lo importante que es trabajar en equipo pensando siempre en el bienestar de los vecinos y de todos los peruanos. Repito nuevamente Jean-Pierre, Surco es diferente, Surco no es igual, vivo cerca de 14 años en Surco y nunca fue Surco así, ni con el anterior alcalde, con el respeto que se merece el alcalde anterior, nunca fue así, lo puedo vivir, estoy orgulloso de ti, nunca en mi vida había conocido Surco, no conozco Surco si no fuera por tu equipo que está aquí, tienes un gran equipo del cual te felicito a cada uno de ustedes, le pedí que por favor estuviera todo el equipo y decirle por favor a cada uno que se presente y que área están. Buenas tardes Andrés, gracias por invitarnos, yo soy Simi Segarra, soy la gerente de comunicaciones de imagen institucional. Gracias. ¿Cómo está el señor Andrés? Mi nombre es Pedro Ramos, médico veterinario de la subgerencia de salud pública. Yo pensaba que construías pistas y carreteras, no, tú sabes que es una broma interna la que te hago, muchísimas gracias. Buenas tardes señor Andrés, mi nombre es Mercedes Sánchez, soy gerente de desarrollo económico. Gracias Mercedes. Buenas tardes Andrés, mi nombre es Corita Farías de Sousa, soy promotor empresarial de la gerencia de desarrollo económico. Buenas tardes Andrés, mi nombre es Eduardo Panichia. El asesor. Asesor del despacho de alcaldía. Ahí está, el hombre ahí, te pone, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes Andrés, Abraham Padilla Murgaitio, biólogo de la municipalidad encargado de las inspecciones higiénicos sanitarias en el distrito. Es muy importante saludar, primero decirle a Jean-Pierre, ¿cómo nace la idea de crear los supermercados itinerantes? Gracias. Salió de la manera más inusitada. En la parte posterior del parque Voces por el Clima, hay unos terrenos que están prácticamente desatendidos. Y fueron prestados mediante un convenio entre la Fuerza Aérea y Santiago Surco hace 20 años. Y surgió la idea de poder apoyar a los comedores populares, sembrando y transformándolos en bioguertos. Al principio la idea no tuvo buena acogida, pero como empezó a dar sus frutos, de inmediato se pusieron las pilas y el equipo empezó a dar sus aportes. Entonces, a los pocos meses vino la pandemia, justo en el momento en el que nosotros estábamos en condiciones de cosechar lo que habíamos sembrado cuatro meses atrás. Y empezamos a darle otra dinámica con otra visión, de asistir a la mayor cantidad de personas posibles en este tiempo de escasez y dio excelentes resultados. Gracias a ese pequeño bioguerto, que ahora es un bioguerto más grande y seguramente lo vamos a ver más adelante en el programa, hemos podido dar más de 10 mil almuerzos solidarios durante el tiempo de la pandemia y trabajar de la mano con algunas empresas privadas para transformar esos alimentos primarios en alimentos ya cocidos, cocinados y llevarlos también a las zonas más pobres del país, del distrito. Uno de los temas principales es que antes quiero ver la visita que hice personalmente, que me invitó el alcalde Jean-Pierre Combe con todo este equipo maravilloso, los mercados citidentes. Adelante, Teip. Andrés, muy buenos días, bienvenido a nuestro querido distrito Santiago de Surco. Vamos a visitar el día de hoy a nuestro mercado itinerante del campo a la mesa surcana, pero tenemos que empezar por los protocolos de bioseguridad. Este mercado se llama del campo a la mesa surcana, conformado por productores, por campesinos menores. Traen las cosechas de sus tierras a este mercado. Ponemos a disposición de los productores toda la infraestructura que podemos ver acá. Hacemos un mantenimiento de toda la zona la desinfección correspondiente e inmovilizamos el área donde se va a instalar la feria. Cada dos días armas, todo lo que vamos a ver ahorita y se van a otro punto del surco. Exacto, a satisfacer las necesidades de otro grupo de vecinos. Mientras ello ocurre, nuevamente el equipo de desinfección regresa acá ya una vez terminada a la feria y vuelve a hacer la desinfección correspondiente y le devuelve el vecindario a los vecinos. Y encuentras todo. Tiene sus uvas, sus mandarinas y sobre todo, los precios son realmente impresionantes. Vemos pescados, mariscos. Mira, completamente. Salmón de primer nivel, imaginen. El pollo fresquito. Las papayas son más gigantes que los hipermercados. Gigantescas zanahoyas. Campo a la mesa surcana. Del campo a la mesa surcana. No hay nada que envidiarle a ningún hipermercado gigantejo. Tenemos de todo. No solamente fruta de la costa, sino también de la sierra, de la selva. El éxito de estos mercados no solamente se debe a que extremamos las medidas de bioseguridad, sino que además la municipalidad no cobra nada. De esa manera evitamos el intermediario entre los productores y el vecino, que es el comprador. Una súper opción para comprar al aire libre y poder estar de mejor cuidado, ¿no? Y todo el protocolo de bioseguridad. Felicitar la iniciativa de estos mercados en las diferentes zonas de surco que hacen al aire libre evitar el COVID. Te echan el alcohol en las manos al ingresar, te toman la temperatura, o sea, todo el protocolo completo. Y bueno, los precios al alcance de todos, ¿no? Los melones a 2.50 el kilo y la piña golden a 4 soles el kilo. Muy bueno. Estos son filetes, chuletas, listas para freír, para acompañar el plato. ¿Ah, sí? Tendió la panceta, que es bien conocida. Tres chuletas para freír, listos. Yo he hecho mis compras también, que dije, ¿qué? ¿Tan barato? No, bastante justos los precios acá. Acá sí se puede comprar mejor. Sí. Y sobre todo está rico todo. Sí, claro. Haciendo mi mercado, comprando y sobre todo agradecer la gestión del alcalde. Les felicito por la ayuda a nuestros vecinos. Muchas gracias. Aquí tienes todo lo que son harina de granos andinos y granos andinos selectos. Aquí tienes la quinoa, también tienes lo que es la linaza, linaza nacional. También tienes lo que son las hojuelas de cañigua. La otra opción que es la kiwicha. ¿El aceite de coco para qué es? El aceite de coco en realidad es multiuso. Puedo usarlo para cocinar, hornear y freír, reemplazando al aceite tradicional. También para la parte estética, que vendría a ser la piel y el cabello. ¿El toco es oro? El toco, sí. Es para gastritis, úlceras, también para problemas, por ejemplo, como bronquitis, problemas de asma, respiratorios. Andrés, tengo el gusto de presentarte al señor Javier Abram Padilla. Javier es el bromatólogo de la municipalidad. Soy biólogo de la municipalidad, encargado de hacer todas las inspecciones higiénico-sanitarias en el distrito. O sea, no es que venga y ponen de frente y venden. No, no es así. Pasan por un control tuyo. Y también verificamos que los productos lleguen en buen estado de calidad. La rica sandía dulce tanneña, más dulce que la miel. Para el señor Hurtado, que está acá presente, va a probar la rica sandía. Mira qué belleza de papa. ¿Qué papa es esta? Papa canchán, papa yungay, la papa blanca, papa negra andina, la papa que crece en las alturas. Yo voy a los supermercados, a mí me encanta hacer mercados. Pero no encuentro, pues, semejante papa maravilloso. Alcalde, cuénteme, ¿y este puestito es...? Esta es una iniciativa de un grupo de vecinos, ¿no? Obviamente apoyados por nosotros, porque somos un distrito que ama a los animales. Y solidariamente los vecinos, y de manera voluntaria, vienen y depositan acá comida para que luego sea repartida a los perritos que no tienen hogar o aquellos perritos que tengan, este, identificados los vecinos que están organizando esta actividad. Es una iniciativa para que se vean los perritos que no tienen hogares. Y Matías, ¿qué edad tienes? Diez años. ¡Qué ternura lo que nos cuenta la historia, alcalde, ¿no? El niño ya tiene responsabilidades. Tu mamá y tu papá cocinan y tú vienes y ofreces la comidita acá y vendes. Entonces, y el sábado, ¿yo te puedo pedir para que me compres un plato y me lo llevas? Yo le hago tiradito. Si quieres le hago tiradito. Prefiero frejolito con arroz y seco a la norteña. ¿Qué te parece el sábado? Ya. ¿Cuánto cuesta el plato? Diez soles. Diez soles y cincuenta para el taxi. Andrés, muy buenos días. Bienvenido a nuestro segundo mercado itinerante. Este se llama Surco Plaza. ¿Cómo estás, mi sitio? La señora Noemí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noemí? Un gusto. ¿Cómo estás? Alcalde, presénteme, por favor. ¿Quién es Noemí? Fue una... Es una... Es una... Es la propietaria de un restaurante y la señora tiene más de 40 años trabajando en este restaurante. Pero, como consecuencia de la pandemia el año pasado, afectó el comercio local. La señora lidera un grupo de negociantes y dueños de restaurantes y negocios afines en el área de Surco Pueblo y los pudo organizar de modo tal de que juntos pudimos presentar esta propuesta a fin de que pudieran reactivarse económicamente. Y era el cambio de rubro inmediato. Y el alcalde les ha dado este puesto. ¿Cuánto les cobra? La municipalidad no nos cobra nada, más bien nos ayuda con el tema de lo que es la desinfección, la seguridad. Es todo un equipo que trabaja y nosotros lo que venimos es ofrecer nuestros productos y aprovechar de reinventarnos por la misma situación. ¿A cómo el kilo de yuca? Dos soles setenta el kilo. Barato, ¿no? El pollo impecable. Todo pollo es envasado. ¿Y el precio? Ocho soles. Un pollito le está costando más o menos dieciséis soles. Chanchito suave. Una presentación del primer nivel. Mercados. Intinerantes. Estoy haciendo mi dieta. Estoy light. Tengo filete de atún. Voy a llevar dos de trozo y uno de filete. O dos de filete y uno de trozo. Para que pruebe la variedad del producto. Este hombre tenía una agencia de viajes. Pero la pandemia hizo que hoy salga adelante. ¿Y de qué manera? Vendiendo atún. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que este apoyo llegue a la mayor cantidad de vecinos. ¿Qué opinas sobre este mercado intinerante? No, definitivamente es bueno, ¿no? Ayuda. Sino que tiene todo junto a la mano. Ambiente abierto. Entonces, tener todo sitio. Un sitio en un parque. Aprovechar la recreación y todo. Y a buenos precios sobre todo, ¿no? ¿Está barato todo? Aparte que estamos en el parque y bueno, pues es al aire libre, ¿no? Entonces, estamos en aglomeración como en otros sitios, ¿no es cierto? ¿Tipo lomo fino cuál es? Este de acá. Ya, un kilo. Estoy aprovechando de hacer mi mercado. Les voy a contar que este es mi fuerte. Creo en las hierbas medicinales. ¡Una sábila gigante! En la hoja está dos soles. También tengo hierbas que ahorita se me han acabado desde la mañana. Hierbas frescas, también infusiones y también productos orgánicos. La señora Noemi tuvo la gran idea junto con los productores. Al inicio de la jornada todos los productores pudieran contribuir para armar una gran canasta, que es la que estamos viendo. Y la misma se sortea entre todos los vecinos que vienen a comprar sus productos. No, de verdad. Sí, por supuesto. Toda esta canasta. Me vi ayer, hoy también, y yo aproveché a hacer mis compras porque me dijiste que todo era barato. No solo barato, es de calidad. Siempre vengo a esta feria, me encanta. Y caramba, los invito a todos a venir. Porque tienen de todo, fresco, barato, y la amabilidad es básica. Y tienen todo con higiene, lo desinfectan. Es la mejor feria, corazón. Municipalidad, gracias. Alcalde, nos encontramos en el tercer punto. ¿Cómo se llama este mercado itinerante? Bienvenido nuevamente, Andrés, y muy buenos días. Nos encontramos en el Parque Julio Escobar y este es el mercado surco emprende. Las personas que trabajamos aquí, somos personas que teníamos un trabajo, pero por el tema de la pandemia nos quedamos sin empleo y buscábamos la manera de poder tener un negocio, quizás, ¿no? Y gracias a la ayuda del alcalde, se pudo, bueno, nos dio un espacio, nos dieron los stands, que son totalmente gratuitos, no nos cobran nada. Salgo adelante, pude emprender un negocio y pude salir adelante con mi hija, ¿no? Otro gol. Gracias. Otra manera de ayudar tanto el alcalde a nosotros, a los amigos que se quedaron sin trabajo y crearon con esta mujer junto con la alcaldía Surco Emprende. ¡Dame sobre estos huevos! Orgánicos. ¿Por qué se le llama orgánico? Porque son de gallinas que no... de libre pastoreo. Estos huevitos tienen omega, el doble de lo que tiene un huevo pardo. Esto está a 20, ahorita lo estoy vendiendo, a 22. Sus yemas son, a diferencia de los otros, de color naranja, ¿no? Y tiene más nutrientes que los normales. ¿Antes a qué te dedicabas? Era... tenía mi empresa de transporte, de personal. Sí, ahora hay también la parte de la docencia. Y ahora estoy apoyando también el negocio de mi esposa, junto a los dos, para poder... Sí. Entonces, ¿te puedo esperar en porque hoy es sábado con Andrés para que puedas vender todo? Claro. Esperamos. Muy bien. Hola, Alexandra. ¿A qué te dedicabas antes? Era fisioterapista en área de salud ocupacional. ¡Wow! Bueno, ahora nos hemos reinventado, trayendo frutas frescas para todo el público, ¿no? Para que se pueda cuidar, promover la salud. Vi un anuncio en la página de la municipalidad y dije, vamos a probar, tal vez tengamos suerte. Y ya, pues, entonces salimos, gracias a todos podemos llevar un pan a la mesa. Este es tu puesto. Este es mi puesto. Pequeño, pero bueno, poco a poco, ¿no? Sí, con amor y... ¿Este, por ejemplo, qué es? Maní molido. Maní molido. El sillao. Y este es el sillao. Sí. Muy bien. Tenemos el vinagre. Justo todo lo que necesito. Y tenemos todos los condimentos. Sí, todos. El ají amarillo, ¿cuántos hay? Eh, hay como 15. ¿Cuánto cuesta cada uno? Está en el sol. Ahí está. Todos necesitamos a Inomoto. Sí. ¿Cuál es el tema? Que está todo barato. El de acá, llevamos todos. Es que lo que pasa, hay que aprovechar porque todo, como todo está barato. La pimienta y el comino. No vas a vender nunca más esta pimienta y este comino. Ajá. Vas a vender la pimienta y el comino que yo te voy a dar. ¿Qué te parece? Ya. ¿Cerrado? No se debe de vender a granel. Ajá. Tenemos que venderlo en sobre. ¿Y cuál tiene que ser? Pimienta y comino Meri para todo el Perú. Ahí está. Sale 195 sin considerar el aguilomoto y el sazonador. 195 sin considerar. Pienso que puede ser más o menos, a buen cálculo, el doble. 300. Y yo pienso que podría ser hasta 400 más o menos. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Te felicito. ¿Qué siente Jean-Pierre Convey al ver todo este reportaje? Esa es la palabra. Realmente es conmovedor ver cómo un equipo como el que hoy me acompaña y otros que no han podido estar en el set por una cuestión de espacio, dejando de lado siempre los intereses personales y anteponiendo los intereses de nuestros vecinos y de la gente que más lo necesita, puede causar un efecto tan positivo y tan esperanzador como el que acabamos de ver en este reportaje que verdaderamente lo agradezco y lo recibo con mucha humildad, Andrés. El trabajo que ha hecho mi equipo es evidente y creo que nos da una mayor fortaleza y nos da una mayor inspiración y voluntad para seguir adelante y para esforzarnos cada día más en beneficio y en provecho de todas y cada una de las familias de nuestro distrito y, por qué no, también de todo el Perú. Por eso mis felicitaciones ahora, hoy decimos que es porque hoy es sábado con Jean-Pierre Compe. Hoy es sábado con Jean-Pierre, hoy es sábado con Surco, hoy es sábado... Ahí está, mire el logo, en la pantalla, mire lo que te han hecho. Porque hoy es sábado con Surco. Eso es lo que nosotros hemos... Y decirles a todos, a cada uno de ustedes, presentarles, señor director, a Wilmer, Wilmer Sandía Jiménez. Ahora, ¿te ha pedido sandía por la sandía o por qué es tu...? Ah, es por la sandía. Wilmercito, ahí está con la sandía. Importante, a cada uno de ellos... De la mesa... ¿Cómo es el dicho, Jean-Pierre? Del campo a la mesa surcana. Del campo a la mesa surcana. El camote, la guamantanga, el guairo. A cada uno de ustedes es un homenaje presentarlos en el programa. Para que todo el público los pueda conocer. Vender el Tokosh de Ángel Gómez. Y todo el mundo... Y cada uno de ustedes se merecen salir en televisión y que vendan sus productos. Está Mercedes, Aurora, Dolás, Cotobar, con sus productos maravillosos. Del campo a la mesa surcana. Con ese pan maravilloso, con ese aguaymanto, con esa chirimoya. Con su café, el tincuy, maravilloso. Matías, Sebastián, Yalico. ¿Y él qué vende? Nada. Ah, no, él es el niño... Juan José, por favor, tráeme mi cartera. Este es el niño, un micro, por favor. El niño de 10 años, que su madre trabaja. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Agarra el micro. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Dale un poquito de retorno, por favor. Bienvenido a Sábados con Andrés. Y te dije, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije? Vienes al canal. Sí. Tú eres... Tu mami y tu papi son los que venden la comida a todos ellos. Ajá. Y hoy día te pedí que me traigas un platito que me vendas. Sí. Hoy, ¿qué me has traído? Frejol con seco a la norteña. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me preparaste el frejol con seco a la norteña! Ya me doblé, ¿eh? Justo le decía al alcalde Jean-Pierre. Voy a probar un segundito. Ok. Acá está mi platito. Gracias, mi amigo. Ahí está. El seco a la norteña. ¡Uf! Ajá. Se ve contundente, ¿eh? ¡Mmm! A todos los trabajadores. Él les trae a todos ustedes, ¿no? Yo les dije, oye, ¿me traes un platito de comida a sábados con Andrés? Se lo dije. ¡Mmm! Disculpen, pero... ¡Mmm! Buenazo. Espectacular. Justo yo más lechero que no he almorzado. Hoy día me he doblado. Estás comiendo delicioso. ¿Cuánto cuesta el plato? 10 soles. 10 soles. Acá normalmente pagamos por plato 300 soles. 300 pagamos por plato acá. O sea, todos los sábados trae. Menú cada sábado. Está buenazo. Me lo guardas que nadie se lo vaya a llevar. Voy a tomar mi bajativo para tomar mi... Mi inca cola, por favor. ¿Podría regalarle yo un presente, por favor? Gracias, Chato. ¿Ves? Ese televisor de 43 pulgadas es para ti. Por favor, regálase. Ahí está. Ahí déjanselo, ahí abajo, abajo. Muchísimas gracias. Gracias, Chato. Deja ahí mi cartera, entonces me voy a darle. Raúl Juan Vicente Torres. Mis felicitaciones. Todas las verduras que usted puede. Una nueva manera de emprender. Ellos son nuestros emprendedores. Raúl Juan Vicente Torres. Espectacular, ¿ah? Te compré todo, ¿ah? Al agua. El atún al agua. Jaime Arevalo. Conozcan a cada uno de nuestros emprendedores. Surco Emprende. Muchísimas gracias por venir. Katherine Torres. Solamente ha puesto Katherine Torres. ¿Y el otro nombre? Candy Moreno. Candy Moreno. Muchísimas gracias. Ellas tienen. Aquí están. Todos. ¿Cómo le llaman este? ¿Es el choclito bebé? ¿Cómo le llaman? Productos orgánicos. Ustedes pueden preguntar por los productos orgánicos. Tienen el eucalipto también. El matico. El eucalipto. ¿La qué? La menta. Uy, esto es espectacular. Eso yo lo pongo en mi vapor. En el sauna. La menta. Maravilloso. Lo que pasa es que algunas personas se ahogan en el sauna. Pero a mí me va bien. Surco Emprende. Ella no tiene ningún producto porque se los compré todos. Es la jefa de las emprendedoras. Sí. A cada uno, gracias por venir. Surco Emprende. Ah, este puesto yo me acuerdo, Alexandra Flores. Tú eres la esposa del chico que estaba acá. No. ¿Te acuerdas? Ah, ella estaba al costado. Había un chico que yo le dije, tráeme igualito todos tus... Ah, no ha podido venir. Ay, ay, ay. Y ella estaba al costado, ¿no? Un gusto. Gracias por venir. Ella es Alexandra Flores. Con unas frutas del primer nivel. Conózcalo. ¿Dónde está la que bebe? Ah, ella es, pues. Ahorita tengo con ella cierro el final. Aquí están los huevos de Tommy. Ah, los huevos de corral, pero no ha venido el que lo vendía. Ah, ok, ok. Estos huevos de corral, los probé, ni bien llegué a mi casa. Yo os compré, mira, huevo color celeste, color rosado, rosado más bajo, todo tipo de huevos, con unas yemas espectaculares, ¿ah? Naranjas totales. Era realmente... Gracias, señor director. Es importante que presente a cada uno de ellos porque es la energía, lo que van a transmitir a todos, a todos. Y cada alcalde aprendan de surco y también pueden hacerlo en sus distritos. Darle vida a estos trabajadores. Y sobre todo usted, señora, va a llevar a su casa, su carne, todo lo que ellos venden a más barato precio. No necesitan entrar a un centro comercial, aglomerarse, ahora que estamos viviendo un tema COVID totalmente. Y él se llama, ella se llama Elba María Saavedra. Lógicamente, tú tienes ese alcohol con sabor a hierbas. Me acuerdo perfectamente y ese día me eché la hierba luisa. Amo la hierba luisa totalmente. Así que ya saben. Y finalizamos con Renaldo Niño. Que Renaldo Niño tiene los productos... Esta es una... Almíbar de Mora. Almíbar de Mora. Este de acá... Deshidratador de agua y manto. Y este, ¿qué es? Arándano deshidratado. Una presentación de 50 grados. Arándano deshidratado. Para que usted conozca a cada uno. Y ahí está su precio. Miren. Su miel de abeja, la algarrobina, 30 soles. ¿Por qué no apoyar al pequeño empresario? ¿Por qué no darle cámaras de televisión a cada uno de ellos? Si cada uno de ellos puede ser tu familiar. Cómprenle a ellos, a los más pobres de nuestro país. No tiene nada que envidiarle los precios a ningún hipermercado del Perú. Y eso tiene un nombre. Se llama Jean-Pierre Combe. Y un extraordinario equipo de trabajo que da dos temas importantes. Da salud porque lo vende abiertamente en todos sus parques. Y decirle a Jean-Pierre que lógicamente presencié que no el 100% de Surco te ama. Pero si te ama un 70, 80% que eso es lo que mejor le puede pasar a alguien. No somos pepita de oro para que le gustemos a todos. Algunos no le gustan. Pero son minoría. De cada parque, uno o dos personas no le gusta. Pues es su problema. Mayoría siempre gana. Mi mayor, mi humilde consejo a cada uno de los funcionarios. A ustedes, funcionarios que han podido hacer posible tanto amor para su distrito. Decirles que cuando tengan algún problema de algún vecino, siempre serán uno o dos o tres vecinos. Que no se preocupen. Que los vecinos que salieron a respaldarlos es porque están contentos. Porque tienen los precios más baratos. Porque está abierto totalmente para que no haya ningún contagio. Y hemos, y su presencia, nosotros hemos mantenido el metro de distancia. Gracias por mi polo. Gracias por mi mascarilla de Surco Salud. Y por favor que pase, decirle a mi amiga, puede pasar hijo, despacio, a Valeria Pino, que conversé con la fábrica y le dije, Valeria, no me gusta que vendas comino ni pimienta granel porque hace daño. Entonces, Mary, te mandó, pero como para medio año, aquí nomás, aquí está, mira. Pasa Valeria. Y hablé con los ejecutivos de Mary y les dije, ella es una emprendedora. Ella es una mujer que realmente lucha, como todos. Te felicito y te dije, nunca más vuelvas a vender pimienta y comino a granel, porque eso es realmente tóxico. Así que Mary dijo, ok, le mando para todo el año. Gracias y bienvenido a cada uno de ustedes. Tenemos la publicación que recogió sábados con Andrés. El porcentaje de Yampier Combe en la ciudad, en nuestro distrito de Surco. Adelante, tape. Aquí está, ok. Ahí está, señor editor. Porque hoy es sábado con Andrés, revisó la aceptación de, un poquito hacia la mano derecha, de Yampier Combe, 63.7% en la municipalidad de Surco. Ese es el porcentaje. Yo brindo un fuerte aplauso a Yampier, a todo su equipo. Yampier, estamos muy contentos de que hayas estado aquí. Estoy feliz que hayas compartido con todos. Era muy necesario. Realmente con esto inyectamos a todos los municipios. Pueden decirle con mucho cariño, con mucho respeto. Yampier, gracias por el modelo. Y este modelo puede ser, puede servir para muchos distritos y así ayudarnos como hermano. Muchísimas gracias. Yampier, tus palabras finales. Andrés, quiero en representación de todos los comerciantes, agradecerte este espacio. Porque detrás de cada persona que vende, hay una familia que necesita ser alimentada. Hay unos niños que necesitan ser educados. Y con este espacio que hemos podido brindarles, ellos pueden llevar ese sustento a tu hogar. Te agradezco infinitamente porque lo que tú has hecho hoy día en tu programa y lo que has hecho en programas anteriores es comunicarle, informar al país de que existen todavía noticias positivas que contar. Existen historias de amor, de esperanza. Historias de éxito que todavía podemos compartir con el país. Gracias a ti, Andrés, el país conoce cosas positivas en un contexto en el que todo pareciera que fuera negativo y oscuro. Gracias a espacios como el que tú nos has brindado hoy y anteriormente, hay gente que puede levantarse con una sonrisa al día siguiente y con un ánimo y una voluntad y una esperanza para trabajar y ver las cosas con otros ojos. Andrés, yo me permito agradecerte nuevamente por habernos acogido en tu programa y renovar de manera pública nuestro compromiso como equipo para continuar trabajando con mayor ahínco por el bienestar, no solamente las personas que están comerciando acá y llevando un sustento a su casa, sino de todos nuestros vecinos del distrito de Santiago de Surco. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por venir. Esta es su casa y nos vemos el próximo mes hablando de lo que ya todos los canales hablan sobre sus biohuertos que están realmente de moda. Muchísimas gracias. No se muevan ahí, por favor.